a la polémica alrededor de los arriendos. Esa es una gran pregunta para hacerle a los expertos. El doctor Mario Ramírez es el presidente de Fede Lonjas, la lonja de propiedad raíz de Colombia. Doctor Ramírez, buenos días. Ricardo, muy buenos días para usted y para la mesa de trabajo y los oyentes que nos están atendiendo hasta ahora. Le he tratado esa pregunta inicial. ¿Es viable que el presidente o que el gobierno nacional intervengan en los precios del arriendo? Pues Ricardo, como ustedes ya lo han mencionado, la ley es muy clara, la ley 820 del 2023 es muy clara y tiene establecido que el incremento para los arriendos es el IPC del año inmediatamente anterior, que para este caso, para este año es el 9,28%. Que nosotros lo que estamos observando es que todavía está bastante por debajo de esa cifra. Estamos apenas teniendo un arriendo efectivo de 8,07%. Entonces, creo que el mensaje es que este es un mercado que se autorregula, por decirlo de alguna manera. Y lo hemos visto cuando incluso en época de pandemia la gente no tenía la posibilidad, por diferentes motivos que se conocen de no poder pagar. Entonces, se llegaban a ciertos acuerdos entre el propietario y el arrendatario. Entonces, creo que en este momento hay que tener una cierta cautela, ¿no? Porque, nuevamente, la ley regula el incremento en los cánones de arrendamiento y esto es de aclararlo. Y de igual manera, por ejemplo, observamos que el cánone, la ley prohíbe cobrar más del 1% del valor comercial del cánone de arrendamiento y en este momento vemos que no supera el 0,59%. Entonces, creo que todo está dentro de los límites permitidos. ¿El gobierno, el presidente Petro, tendría, por ejemplo, la facultad para ir y, no sé, un apartamento que tenga un valor de un millón de pesos mensuales el arriendo, ir allá y decir no, señor, no me le cobre un millón de pesos, cóbremele 800 mil pesos? ¿Esa facultad la tiene el presidente? Pues acá lo que hay que revisar también es que los hogares que derivan la parte o la totalidad de sus ingresos por arriendo de vivienda son los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Estamos hablando del 85% de los hogares. Entonces, irá a decirle a los estratos más vulnerables que ahora van a tener una intervención en sus arriendos y que no gira en torno a la dinámica de mercado. Puede estar en riesgo precisamente los ingresos que reciben estos hogares. Entonces, llegar a tener una intervención en esa medida creo que no sería lo más pertinente en este caso. ¿En qué sentido entonces? ¿Qué puede hacer el gobierno, doctor Ramírez? No, yo creo que vale acá. Acá es un llamado a incentivar la construcción de vivienda nueva porque alrededor de 280 mil nuevos hogares, nuevas familias se conforman año a año. Y en la medida que haya más vivienda pues va a apalancar todo el tema de arriendo, de venta de vivienda nueva y usada. Entonces, pues ustedes ahorita hablaban, si bien el país pasó de ser un país de propietarios desde hace 13 años, hemos visto cómo ese gap, esa brecha entre propietarios y arrendatarios ha cambiado. Hoy en día, el 40.3% de los hogares viven en alquiler. Más allá de la dificultad en poder acceder a créditos hipotecarios es porque el arrendamiento también tiene unas bondades bien interesantes. Cercanía a lugares de trabajo, de metraje. Entonces, pues la capacidad de pago es diferente para el arrendamiento que para adquirir una vivienda en algunos casos. Entonces, nosotros consideramos que es importante enfocarse en medidas que impulsen el desarrollo del sector, temas de agilización de trámites, incentivos a la inversión y lo que les mencionaba de la construcción de vivienda nueva para entender la alta demanda de los colombianos que viven en arriendo y que cada día tengan estas soluciones posibles a la mano. Doctor Ramírez, ¿se están haciendo incrementos en el arriendo por encima de lo que permite la ley, por encima de la inflación, que al final entiendo yo es como la queja del presidente Petro cuando habla de especulación? Miren, están subiendo los arriendos por encima de lo que deberían subir, por encima del IPC. No, los datos que nosotros tenemos, Ricardo, es como le menciono, que están en este momento en el 8,07% del arriendo efectivo. Ahora bien, hay que también aclarar que el arrendamiento, el mercado del arrendamiento está teniendo una senda de crecimiento, que eso es positivo para la economía. Nosotros en el arrendamiento aportamos 24, casi 25 billones de pesos al año solo en arrendamiento de vivienda. Entonces, somos un jalonador para la economía, aportamos el 8,8% del PIB nacional, somos el cuarto sector de la economía que apalanca el PIB nacional y si nos sumamos con el PIB de construcción, pues es incluso mucho más representativo, llegando al casi 14% de lo que se le aporta al PIB nacional. Entonces, sí ha tenido una senda de recuperación efectivamente, pero por ejemplo, el año pasado, el año pasado que el IPC o el incremento permitido por ley era del 13,62%, el incremento efectivo de los arriendos fue apenas del 5,92%. Entonces, pues hay que tener en cuenta estos datos y que si bien es un mercado, afortunadamente, que está teniendo una senda de recuperación, tanto para los inversionistas como para las personas que derivan sus ingresos del arrendamiento, que pues anteriormente se los dije a quien le impacta en mayor venida. senda de recuperación porque entonces cada vez más gente arrienda. Entonces, ¿esto es un problema de oferta y demanda? O sea, el comportamiento evidentemente es un mercado de oferta y demanda y lo que nos preocupa un poco es que en la medida que no haya un comportamiento positivo, pues se contraiga la oferta y pues ahí sí, evidentemente, esto puede tener incrementos superiores. Por eso, pues el llamado es a incentivar o a promover el crecimiento de la vivienda nueva porque pues también vemos que el 25% de las unidades nuevas se van para compra tanto para inversión como para renta. Entonces, es necesario tener un inventario que sea suficiente para lo que les mencionaba de la oferta de los 280.000 hogares que se conforman anualmente. Plataformas tipo Airbnb ¿Tienen algún efecto sobre los precios de los arriendos? Se los pregunto porque mucha gente prefiere ahora ganarse la plata de esa forma y no sé si eso ejerce algún tipo de presión sobre los demás precios de los arriendos. Pues ahí, Ricardo Airbnb afecta sí los precios pero ese es otro mercado esos son alojamientos turísticos de renta corta que pues va dirigido muy seguramente a los extranjeros que pagan en dólares y es un público diferente a aquellas familias que buscan un techo en arriendo. Eso seguramente requiere una regulación diferente y que no viene estrictamente por la ley de arrendamiento de vivienda urbana porque ya es más enfocado o funciona más como hotelería y que tiene una forma diferente de fijar estos precios. Es el presidente de FEDELOJAS Mario Ramírez con nosotros en Mañanas Blue hablando sobre esta polémica sobre los costos del arriendo en Colombia el anuncio del presidente Petro de una eventual intervención estatal lo cual no es muy claro no está explícito en la ley y que obviamente tendría unos riesgos consigo que llevaría consigo doctor Ramírez gracias A ustedes muchísimas gracias un saludo 935 Paola en escenario